y vamos a continuar esta serie de dibujos de los personajes de encanto y no nos podía hacer falta Luisa así que vamos a empezar a dibujarla por medio de este óvalo y luego vamos a colocar como siempre pues ya sabes más o menos mi orden que coloco el límite de la quijada y luego divido el óvalo en dos partes finalmente ya formó la mandíbula y coloco también la línea horizontal que en este caso está un poco diagonal para ubicar los ojos vamos a medir la altura de la cabeza y vamos a replicar esa medida dos veces hacia abajo y por cada punto vas a hacer una línea horizontal esta medida nos ayuda para saber dónde vamos a ubicar cada parte para que tú sepas dónde yo voy a ubicarlas entonces seguiremos con el cuello el torso pues ella tiene el cuerpo bastante grueso y el músculo está flexionando el bíceps entonces este óvalo nos va a ayudar para la mano y el otro brazo casi no se ve pero lo haremos así es momento de colocar los ojos por medio de la línea que pusimos que es una guía y van a tener esta forma casi como de un gato inicialmente haremos la nariz así y la boca por por ahora sólo la línea de la sonrisa haremos las pupilas perdón el iris las fosas nasales y luego dibujaremos los labios guiándonos con la línea que ya pusimos de la sonrisa así ya prácticamente terminamos la cara sólo faltarían las cejas y recuerda que puedes ayudar a ayudarme a apoyarme compartiendo este vídeo o comentando así que o suscribiéndote también así que gracias por estar aquí presente viendo mis vídeos y haciendo los tutoriales y vamos a hacer el peinado pues no sé si te diste cuenta pero hice como la parte de atrás del peinado por medio de una figura básica de un óvalo y luego ya agregue los detalles agregamos también las pestañas del de la cara y vamos con esta mano que pues yo sigo estos pasos voy formando la de a poco pero la figura inicial me ayuda muchísimo para entender cómo es su pose es momento de colocar toda la vestimenta con todos los detallitos ya es lo más fácil porque tenemos todo el esbozo hecho los pliegues y vamos a colocar acá un patrón que tiene el vestido así pues prácticamente ya tenemos a luisa dibujada ahora falta el color y la tinta entonces para la tinta voy a utilizar rapidógrafos de varias medidas o varios más bien varios grosores de punta que me van a ayudar a hacer toda la línea de nuestro dibujo para detalles más finos utilizo las puntas más finas y solo vas a dejar sin entintar los labios y los patrones de la ropa entonces yo elegí esta paleta de colores que voy a aplicar por medio de marcadores de alcohol sobre el papel que se llama cartulina bristol que amo con todo el corazón ya que tú puedes colocar varias capas de color super ponerlas y la cartulina bristol va a seguir intacta no le va a pasar nada esto es muy bueno porque a veces yo cometo errores y de pronto colocó un color que no es y tengo que poner encima otro si fuera por lo menos una opalina se me dañaría al segundo intento oa la segunda capa así que pues vamos a colocar esta capa base de colores y luego vienen las sombras por ejemplo vamos a difuminar esta sombra primero colocamos la sombra como tú puedes ver y luego antes de que se seque la tinta vamos a colocar este borde por medio del color base del color inicial y así difuminamos en realidad es poner las sombras en todo el dibujo e ir difuminando las para que quede un resultado así como el que ves utilizar lápices de colores para aquellos lados más finos como por ejemplo los labios que puedes utilizar un rojo o un naranja y aquí voy a utilizar un rosado muy claro que el personaje en realidad tiene el personaje pues en sus imágenes originales y por ejemplo también coloque el color de los ojos luego coloque por medio de lápices de colores de madera la pupila y por medio de un bolígrafo de gel blanco el detalle blanquito la burbuja en realidad es seguir colocando los marcadores de alcohol para las sombras y como puedes ver son muy útiles también los lápices de colores de madera me gusta mezclar esta técnica por ejemplo para detalles tan pequeños como los pelitos como este patrón que está aquí nos podemos guiar con los lápices de colores de madera pues yo utilizo faber castell y también para este hilito que hay acá en la ropa y si seguiste todos estos pasos vas a tener un resultado parecido al mío espero que te haya gustado el proceso y que me dejes en los comentarios que quieres que dibuje en el próximo vídeo y en esta ocasión le envío saludos a daniel usa edickson reyes y miller villamil y para aparecer en esta sección recuerda dejarme en los comentarios de mis vídeos de facebook tus dibujos así que no siendo más soy chris y esto es coro inspiration hasta otra y